Este sábado ha muerto el periodista Ángel Casas a los 76 años. El comunicador, rostro conocido de la televisión en los años 80 y 90, ha fallecido tras una larga enfermedad que él mismo definió como Medical Mystery Tour. El periodista Ángel Casas ha fallecido esta madrugada. En 2020 el presentador se retiraba del foco mediático a causa de una enfermedad y nunca más volvíamos a saber de él hasta este 1 de octubre. Nacido en Barcelona, comenzó su ondadura como periodista en la emisora Radio Juventud y continuó luchando para llegar a ser una de las voces más reconocidas de los años 70. Fruto de este esfuerzo, Ángel obtuvo el premio Ondas en 1972. La radio se le quedó pequeña y se lanzó a los platos de televisión en los años 80, presentando programas como Ángel Casas Show y en los 90 se convirtió en uno de los rostros más conocidos del país gracias a Un día es un día. En el 2020, Casas anunció su retirada de la vida pública tras diagnosticarle un cáncer de páncreas y sufrir un trasplante de riñón que le llevó a perder las dos piernas.